Hoy 18 de noviembre recordamos el nacimiento de Pedro Infante. Nació un 18 de noviembre de 1917. Falleció a la edad de 39 años, un 15 de abril de 1957. Pedro Infante nació en el puerto de Mazatlán, Sinaloa. Fue un cantante y actor mexicano, uno de los íconos de la época de oro del cine mexicano, así como uno de los representantes de la música ranchera. A partir de 1939 apareció en más de 60 películas y desde 1943 grabó aproximadamente 314 canciones. Por su actuación en la película Tizoc, en 1956 fue acreedor al Oso de Plata del Festival Internacional del Cine de Berlín, al Mejor Actor Principal y al Premio Globo de Oro a la Mejor Película Extranjera, otorgado por la prensa extranjera acreditada en Hollywood. Pedro Infante murió a los 39 años cuando el avión que piloteaba se cayó en pleno centro de la ciudad de Mérida durante su despegue. En Culiacán fue vocalista de varias orquestas y se presentó en la radiodifusora local XEBL. Su esposa María Luisa León consideró que podía tener futuro y lo impulsó para que siguiera su carrera de cantante en Ciudad de México. Para 1938 ya cantaba en la XEB. También se presentó en el Teatro Colonial con Jesús Martínez Palillo y Los Cucaras, así como el Centro Nocturno Huayquiquí. Su primera grabación musical, El Soldado Razo, fue realizada el 19 de noviembre de 1943 para el sello de discos Pirlis, aunque otras fuentes dicen que la primera canción que grabó fue el Vals Mañana, que pasó sin pena ni gloria. Muchas de sus películas más exitosas fueron dirigidas por Ismael Rodríguez, quien, luego de filmar Mexicanos al Grito de la Guerra en 1943, tuvo su primer contacto profesional con Pedro Infante en la comedia urbana y musical titulada Escándalo de Estrellas.